Grabamos, hicimos una producción, oiga, de un CD con música cierreña, oiga usted, andando con esto de los corridos perrones. El señor nos llevó a un retiro con jovencitos allá para el norte de California y en ese retiro pues iban jovencitos, 12, 13, 14 años y me acuerdo que en uno de los descansos uno de los jovencitos, dos de los jovencitos empezaron a sacar dos guitarras cierreñas, oiga, de 12 cuerdas y empezaron a cantar, oiga, voy a cantar un corrido de esos que están bien perrones ¡Ay, híjole! 500 balazos pistoleros del chapito puro narcocorrido, oiga puro narcocorrido pesado puro narcocorrido y balazos y sangre por allá y dale, y el otro, y yo decía, pues esto agarro una servilleta y le digo al Espíritu Santo dame un corrido perrón corrido perrón perrón corrido, pa' que you know what I mean Holy Spirit en inglés, pa' ver si y aquellos chiquillos balazos, balazos, balazos 477 conmemorativa y corrido perrón y corrido perrón y de repente, oiga, no dependo de las drogas, de los vicios para andar al 100%, solo dependo de Dios Él es mi sustento ¡Ay! Dije, chiquitito, ya salió y ya cuando agarro una seguridad en el Espíritu Santo y empieza una mirada así tipo María Félix ¿Tocan cierreño ustedes o qué, mijo? me dijo uno de ellos ¡Ay! Ya ve que les está cambiando la voz le dije, ¿me prestas la guitarra, mijo? ¡Ay! y ahí me presta la guitarra de 12 cuerdas y digo yo, ¿cómo se toca el cierreño? y ven, come on, Holy Spirit ya la primera salió pelan los ojos uno de ellos y me dice ¡Ay! ¿desapoco usted también toca cierreño? o yo le dije ¡Ey! ahí viene la pregunta, oiga ahí viene la pregunta me dice uno de ellos me dice uno de ellos oiga, ¿y usted pa' cuál cartel toca? ven, Espíritu Santo porque usted sabe los, los, los los you know what I mean les pagan a estos jovencitos para que les hagan sus corridos y los hagan famosos por la radio y yo dije pues ¿pa' quién toco yo? y ahí viene el Espíritu Santo y digo yo le toco al Señor de los cielos y entonces me dice uno de ellos ¿y a poco está vivo? y yo le digo ¡Ey! ¿y se puede hablar con él? ¿a poco está vivo? ¿y se puede hablar con él? ¡Ey! ¡Ey! oiga, ¿de quién está hablando usted? yo le digo pues de mi Señor Jesucristo y déjeme ese cuaderno de narco corridos y vamos a componer un santo corrido ¿me ayudan? ¿qué cree que me dijeron? ¡Ey! ¿lo quiere oír? ¡Ey! ¡ahí va! esto se llama No Dependo No Dependo de una moda de una marca ni tampoco del dinero No Dependo de un estilo ni de lujos mis hermanos soy sincero No Dependo de la fama ni tampoco lo que el mundo me ofrece todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece ¡ah! Su presencia siempre me acompaña es mi compa él nunca me falla está aquí está en todas partes es el Rey Señor de señores ¿y para quién es ese aplauso? ¡oh! 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 Miguel Juárez un aplausito ya está escondido el muchacho no Dependo no Dependo de los likes ni comentarios que me pongan en el Facebook mucho menos Dependo de Instagram Snapchat y otros medios no Dependo de las drogas de los vicios para andar al 100% solo Dependo de Dios Él es mi sustento ¡ay, ay, ay! Su presencia siempre me acompaña es mi compa y nunca me falla está aquí y está en todas partes es el Rey Señor de señores un tip un tip que me dieron estos jovencitos dice oigan nomás le falta mire así la cabeza hágale así hágale así para que sea cierreño auténtico a ver todos papás porque cuando lleguen con sus hijos van a decir no hombre mira mijo aquí traigo el CD del corrido perrón a ver papás hagan el ejercicio así hágale así a ver cántelo conmigo diga a ver todo conmigo su presencia siempre me acompaña es mi compa él nunca me falla otra vez su presencia siempre me acompaña es mi compa él nunca me falla está aquí y está en todas partes es el Rey señor de señores real 7 8 1 2 3 2 2 3 2 5